Y estos son los lobos del grupo, los River, y desde Plan Hidalgo, para ti Era la primera vez, que yo declaré mi amor, a la chica de mis sueños, a la que quería yo En un mundo de ilusiones, solo ella exigió, y para mi buena suerte, ella me correspondió Era mi primera chica, lo más bello en mi vida, su sonrisa, su carita, era lo que yo quería Era mi primera chica, lo más bello en mi vida, con sus manos, sus caricias, y sus ojos me embrujaron Era la primera vez, que yo le entregué, todo mi corazón, y que pasó, que me dio, todo su amor Chiquitita, cuánto te quiero Era la primera vez, que yo declaré mi amor, a la chica de mis sueños, a la que quería yo En un mundo de ilusiones, solo ella exigió, y para mi buena suerte, ella me correspondió Era mi primera chica, lo más bello en mi vida, su sonrisa, su carita, era lo que yo quería Era mi primera chica, lo más bello en mi vida, con sus manos, sus caricias, y sus ojos me embrujaron Era mi primera chica, ¿qué te parece para vivir hecho?